Jairo, yo creo que el presidente Gustavo Petro, candidato, prometió precisamente no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que vemos es que, pues, Gustavo Petro es un populista, es un misógino, es un dictador. Así es, así es, Heráclito, y esa es mi percepción. Gracias a él, hay más mujeres en el Congreso. Si no fuera un dictador, no nos estaría amenazando con una Asamblea Nacional Constituyente por no aprobarle la reforma. En la Cámara de Representantes intentamos proponer, fuimos uno de los partidos también que propusimos, que intentamos llamar al gobierno de Gustavo Petro a una mesa de concertación precisamente para la reforma a la salud. No fue posible, no fue posible concertar de ninguna forma, ni siquiera inventándonos una subcomisión fue posible. La reforma a la salud en la Cámara de Representantes pasó tal cual como la radicó el gobierno, sin ningún tipo de modificación. Entonces, aquí, claro, es que el gobierno de Gustavo Petro lo que quiere es imponer unas reformas, que quiere gobernar para la mitad de un país con un discurso que divide y que polariza, que se le olvida que es el presidente de todo Colombia y no simplemente de un sector. ¿Y usted cree que es un dictador? ¿Eso qué? Perdón. ¿Usted cree, le entendí que él es un dictador? Es un dictador porque entonces nos amenaza con ahora convocar a una Asamblea Nacional Constituyente si no le pasan las reformas porque simplemente les quedó grande concertar. No pudieron concertar unas reformas donde lo único que estábamos pidiendo era proteger lo que funcionaba del sistema de salud, que tantos años nos ha costado construir. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto aceptar además? Porque vienen aquí con un cuentazo que ya nadie les cree, que es que van a venir a cambiar y a transformar el Cauca, pero allá lo único que han hecho para el Cauca es empoderar a los grupos criminales. Es que hoy tengan a la ciudadanía acorralada en el Cauca, que es lo que está pasando hoy allá y que son las alertas que se han venido generando. ¿Qué ha hecho Francia Márquez por el Cauca? Yo quisiera preguntarle a Heraclito muy puntualmente, que nos diga qué ha hecho Francia Márquez por el Cauca. Si hoy lo único que llegaron al Cauca fue a pagarle un millón de pesos a jóvenes delincuentes y es el único programa que ha llevado al Cauca. El presidente no puede ser un dictador. Fue elegido en el marco de la Constitución y la ley por la mayoría de los colombianos. Me gustaría recordarle a mis compañeros que un dictador significa que haya cerrado medios de comunicación, que haya prohibido hacer elecciones periódicas, que prohibiera los partidos políticos, que prohibiera la libertad de prensa. Eso sería una dictadura. Y aquí estamos en otro escenario. Hay elecciones periódicas, la oposición tiene las reglas, las garantías para participar. Los medios de comunicación en todos los escenarios circulan libremente, transmiten libremente. Es decir que es un dictador porque propuso iniciar un proceso constituyente señores, yo creo que ustedes tienen que, como dijo David, devolverse a derecho constitucional uno en la universidad y saber qué es una dictadura y qué no es una dictadura. En segundo lugar, Bea Carolina, el presidente de la República, cuando conformó el pacto histórico, garantizó que la mitad de los congresistas elegidos fueran mujeres. Entonces, por lo tanto, ese adjetivo de que el presidente es misoino es irresponsable, el presidente es un demócrata que ha promocionado, que ha garantizado que más mujeres ingresen a los escenarios de decisión en este país, como el Congreso. A mí me gustaría, por ejemplo, que su partido, que esté en la otra orilla ideológica diferente a la mía, tuviera más mujeres como usted, que defiende sus ideas, que tiene formación, aunque no las comparta, pero que existieran más mujeres. En su partido de 14 representantes de la Cámara hay dos mujeres. En el pacto histórico, de 30, la mitad eran mujeres. En el Senado, de 20 senadores, la mitad son mujeres. Es decir, se garantiza la participación igual de las mujeres y los hombres en el proyecto del presidente Gustavo Petro del pacto histórico. Pero además, insisto, Bea, que el presidente promueva... ¿Y le iba a contestar lo de Francia, que le planteaba Carolina? Francia en este momento está priorizando y ejecutando todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Igualdad y ha priorizado el Departamento del Cauca. Pero no es, como dice Carolina, que vamos a premiar con un millón de pesos a delincuentes. Si el requisito para acceder los jóvenes a ese millón de pesos es que no tengan procesos penales y mucho menos condenados. No pueden estar en ese proceso. Dos, que estén vinculados a estudiar formalmente donde estén en su municipio y que participen en actividades sociales y culturales. Esos son los delincuentes, es de jóvenes marginados en este país que es desde el Estado se les brinde las condiciones para que se vinculen a procesos sociales que vayan a mejorar su entorno social y cultural en el municipio o la ciudad donde están. Y eso es algo bueno para los jóvenes en Colombia. Pero no les gusta porque lo propone el presidente Gustavo Petro porque prima las diferencias políticas en vez de primar el beneficio social de la gente. Si se pudiera usted... Sí, Carolina, solo una cosa rápido para Heráclito. Si la Constitución lo permitiera, ¿usted estaría de acuerdo? ¿Le gustaría la reelección de Gustavo Petro? Yo creo que eso tiene que ser una discusión grande. El presidente dijo que no buscaría la reelección y yo lo creo. Yo lo creo. Pero si alguien propone eso, hay que discutirlo en el Congreso de la República. ¿Cuál sería el marco legal, constitucional y el escenario político para discutirlo? Pero veo que a usted sí le gustaría una reelección. A ver, Carolina. A mí me gustaría que se reeligieran las ideas del pacto histórico, del proyecto del presidente Gustavo Petro, que es... Pero no, pero no, Gustavo Petro. Pues sí, sí. Habrá que discutirlo. Ah, bueno, usted deja la duda. Usted deja la duda que sería el pacto histórico, pero no el presidente Gustavo Petro. A ver, Carolina. Para que pueda continuar con las ideas... Sí, para que se pueda continuar con las ideas, lo primero que tiene que hacer es las cosas bien. Lo primero que tiene que hacer es ejecutar los recursos, llegar con los recursos a las regiones, es solucionar los problemas de la gente. Es que aquí, pues, es muy fácil decir que quieren continuar con un gobierno que ha fracasado y que en todas sus políticas y que definitivamente, pues, lo que vemos es que no saben gobernar.